El tercer grande aparecía en el camino de Vélez al campeonato Visitaba San Lorenzo en el Bajo Flores Para los hinchas de Vélez, un verdadero clásico El estigma de no haberle ganado a ningún grande hasta aquí En su presentación en el torneo de clausura Razotti, Morales y Cubero bien abierto Y Cubero bien abierto, Morales que toca para López Final señores, final para Vélez Cayó Rodrigo López, no dudó Valdazzi Se lo tragó Méndez A Rodrigo López por el primero ¡Rodrigo! ¡Gol! ¡Gol! De Vélez, 40 minutos Rodrigo López buscó un palo, encontró el gol ¡Gana Vélez! Gana el Fortinero 1 a 0 y es el único líder Sale jugando Cubero Esto será para San Lorenzo Lo ha cobrado Valdazzi, tenemos 47 minutos Casi una amarilla por el partido Y un tiro libre para San Lorenzo Se ha expulsado Cubero Se ha expulsado Cubero, claro Se ha expulsado Por doble amonestación Final del juego en el nuevo gasómetro ¡Ganó Vélez! Está tranquilo, es muy difícil el campeonato Está parejo Así que bueno, hoy sacamos un triunfo importante Con la victoria ante San Lorenzo Vélez llegó al liderazgo en el campeonato Sin embargo, arrancó la fecha número 10 Detrás de Colón Porque en un partido adelantado Le había ganado el equipo de Mohamed Al de Independiente Por eso, recibía a Arsenal con la necesidad Con la obligación imperiosa de ganar Para volver a mirar a todos Desde arriba en la tabla de posiciones Va pidiendo Juan Manuel Díaz por la derecha La va dominando López Vélez quiere el primer gol del partido López, el balón que viene para Díaz Espera López por el área Centro contra el área No puede, Cristaldo Lo tiene López ¡Gol! 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 De Vélez Hernán Rodrigo López Gran pase para Larribey Enfrentó al arquero Larribey ¡Penal! Penal de Matellán contra Larribey Gran oportunidad tiene Vélez De liquidar el partido Allí va Larribey Tapó el arquero Campestrini La saca Matellán El partido lo sigue ganando Vélez Por 1 a 0 Lo más logra Larribey La gran respuesta de Campestrini Insiste Vélez que quiere liquidar el partido Ganando Vélez por 1 a 0 Coronel Nani La tiene Nani La pide Larribey por la izquierda ¡Qué bien! La hizo Roberto Nani Nani metió para Cristaldo Tiene el segundo Vélez Tiene el segundo Coronel ¡Gol! ¡Gol! De Vélez Leandro Coronel Vélez Le gana Arsenal por 2 a 0 Es el final del partido Vélez 2 Arsenal 0 En un partido complicado En un partido difícil Con un Arsenal Muy buen equipo Resolvió un partido complicado Así que Se conforme De Vélez Leandro Coronel Vélez El 26 de abril y por la undécima fecha se jugó quizá el partido de Isagra de Vélez en el campeonato Por perseverancia, por ir al frente Vélez consiguió uno de los triunfos más importantes del clausura Perdía 2 a 0 y terminó remontándolo en el complemento El centro de Siorilli El desvío de Prediger ¡Gol! ¡Gol! De Colón de Santa Fe Prediger, Colón le gana a Vélez por 1 a 0 en el comienzo del partido ¡Siorilli! ¡Gol! ¡Gol! De Colón entre el arquero Montoya y Gauss gana Colón 2 a 0 Insiste Cristaldo ¡Qué bien la hizo Cristaldo! La mete para López López abre para Papa Vélez quiere descuento Papa Arriba y Palo Cristaldo ¡De Vélez! Jonathan Cristaldo Descuenta el fortín de Gareca aquí en Santa Fe Colón 2 Vélez 1 Jonathan Cristaldo El autor de Gol Díaz La mete para Cristaldo Cristaldo para Díaz ¡Penal! Sí, Penal está marcando el árbitro del partido Hay Penal para el equipo que dirige Ricardo Gareca con la oportunidad de empatar el partido ¡Así va López! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Vélez! ¡Hernán Rodrigo López! Razotti Se viene Vélez que quiere ganar el partido Razotti acompaña a López por el área le queda Martínez en cara el burrito, 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 burrito ¡Gol! ¡Gol! ¡De Vélez! Martínez Vélez 3 Colón 2 el burrito Martínez el autor de un golazo Cubino Vélez quiere liquidar el partido ganando Vélez por 3 a 2 lo marca Gauz gran pase ahora en el área está López la pide Nani Nani para López tiene el cuarto López ¡Gol! ¡Gol! ¡De Vélez! López Vélez le gana Colón por 4 a 2 ha ganado Vélez gran victoria en el equipo de Galenca que es puntero en el fútbol argentino Vélez 4 a 2 en el desarrollo del juego en sí bueno pudo haber una leve superioridad de parte de Colón después en el segundo tiempo lo más importante que el equipo pudo dar vuelta un resultado el gol tempranero del 2 a 1 que llegó muy rápido eso nos envenenó bastante el fixture lo mandó a jugar otra vez a Vélez en condición de visitante por la dúo décima fecha visitando al muy complicado San Martín en Tucumán Vélez llegaba como líder y con este empate pudo defender la punta más allá de que el objetivo inicial era ganar y sumar de a 3 Razotti va Razotti se mete en el área López Razotti Díaz Razotti otra vez Díaz llega para Cristaldo la hicieron bien Cristaldo Razotti de Muner el rebote le queda a Cristaldo vale Cristaldo 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 gol de la Riveiza con la Razotti no se puede creer si está alinearse no lo grite Coronel Martínez arranca el burrito buena marca de Serrano Saavedra que se complica Díaz va Díaz Díaz y el centro pasado lo tiene Cristaldo 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 le pifió al balón Cristaldo otro gol increíble que robéles si Cristaldo no lo podés creer llega Papa pide en Ani otra vez también se muestra el burrito de Martínez al ataque y pasa por Otto Cubero Cubero va Cubero insiste Cubero Martínez por afuera la marca será de Saavedra si pasa el burrito espera López el burrito de Largo Saavedra sigue Martínez 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 el centro al área Cristaldo 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 que gira ahora sí Cristaldo tapó Gutiérrez tapó Aguila Gutiérrez sensacional el arquero de San Martín Cristaldo hoy no tiene la tarde del gol ¿no? la última es para Vélez 50-57 el centro de Papa arriba Otamendi el cabezazo Gutiérrez se lo sacó a Cristaldo insiste Cristaldo otra vez Cristaldo arriba lo tiene Otamendi travesario y arriba saca Pérez Castro rebote para Anani y ahora busca Papa le pide en el final a Pesota Martínez lo terminó Pesota dramático final en Tucumán en Tucumán casi lo gana Vélez en el cierre cero a cero final no se puede creer el cierre en la fecha en la fecha número 13 comenzaron las dudas para Vélez en el campeonato venía de empatar en Tucumán no le iba a poder ganar a Racing luego de haber sido superado futbolísticamente por los dirigidos por Ricardo Caruso Lombardi tiro de esquina para la academia le va a pegar Sosa Sosa saca gol cantalo 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 de la academia otra vez Jacob Su capitán dice que Racing no solo quiere quedarse en primera Sino que ahora también quiere pelear el campeonato Racing 1, 2 de 0 Ramírez Ramírez La perdía Ramírez, el que metía a Luis Garzio Le quedó la pelota para Lucero Penal Señoras y señores Hay penal para la Academia Ramírez, 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 Ramírez Ramírez, 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 Ramírez Ramírez, 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 Ramírez ¡Gol! ¡Gol! La Academia Está ganando Liniers Gol de Ramírez de penal Velázquez Velázquez Se quedó el arquero ¡Gol! ¡Gol Domínguez! ¡Gol! Un partido dramático, electrizante, por ahora, por ahora lo gana Racing 2 a 1. Lateral para la Academia. Bueno, y acá van a empezar los murmullos. Se va, expulsado. Señoras y señores, se queda Vélez con 10 jugadores. Expulsado Ponce. López. Falta, falta y tarjeta seguramente. Desesperado está el arquero, Migliore. Algo marca en línea. Zapata, 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 Zapata. ¡Gol! ¡Gol! Del Fortín, Sino del Sarfiel, el Chapa, Zapata. ¿Cuánto valía esa pelota en este partido? ¿Quería salvar el invicto? Ha terminado el partido. Hay que resaltar la actitud de los muchachos. Realmente estoy muy conforme con ellos. Con esta clase de partidos, realmente lo terminas perdiendo. Entonces, no solamente lo lograron empatar, sino que lo pudieron haber ganado con un hombre menos, ya sobre el final. Entonces, estoy mucho más satisfecho. Eso es lo que me tiene satisfecho. En la fecha 14, Vélez perdió el invicto. Fue ampliamente superado por Gimnasia Esgrima La Plata en el bosque. El equipo había entrado a una meseta luego del empate en Tucumán y no podía recuperarse. Ante Racing y ante Gimnasia, Vélez jugó los dos peores partidos del campeonato. Zapata. Vélez quiere el primer gol de la noche. Gran pase de Zapata para Papa. Viene Cristalbo. ¡Gol! De Vélez, Jonathan Cristalbo. Vélez 1, Gimnasia 0. Cuevas, Alonso. Cuevas. Pide en penal. Pide en penal de Cubino. Jugada habilitada, Villar, Alonso. Palo, Mesera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia, Mesera! El palo, la raya, el córner. Va dominando la pelota, Mesera. La va buscando Alonso. Domina Alonso, no puede Cubino. Tampoco puede Domínguez. Sigue Alonso. Remate. ¡Palo! ¡Alonso! ¡Romero! ¡Gol! De Gimnasia, Romero, Gimnasia. Dos, Vélez 1, el Chirola. ¡Romero! ¡Gol! Mesera. ¡Qué bien la hizo Alonso! No puede liquidar Cuevas para el tercero. Cuevas para el tercero. ¡Cuevas! ¡Gol! De Gimnasia, Cuevas. ¡Ha ganado Gimnasia! Gimnasia, el boqui, le sacó el imícito a Vélez. Por 3 a 1. ¿Te ocupa esta derrota? No, no, no. O sea, lógicamente que a uno no le gusta perder, pero estamos en el tramo final del campeonato, restan muchos partidos todavía, así que hay que jugar todos los partidos y bueno, estamos ahí pendientes, expectantes. Pero el temple del Vélez de Gareca reapareció en la fecha número 15. El peor boca de los últimos años llegaba a Liniere sabiendo que Isquia no iba a continuar en su cargo. Los de Gareca se aprovecharon de la situación de desconcierto general de su rival y ganaron claramente. Zapata. El poroto, Cuberó. A marcarlo para Pochi Chávez. Sigue Cuberó. Este es Maxi Morales. Si lo tira Ponce, está en la ribé. Gol del poroto, gol del poroto, gol del poroto. No, 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 no. El poroto contra Boca y de zurda casi marca. Esto sigue. ¿Cómo sigue? 0 a 0. Grupo Biesa, Palermo. No lo cante, no lo grite, no se abrace, palo, palo, palo. Acaba de salvarse Vélez, se lo ha perdido Martín Palermo. Este es el poroto, Cuberó. Cristaldo. Vuelve Vargas. El poroto. López, 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 López. Cantalo, 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 cantalo. Gol de Vélez, gol del rorro. Gol. Gol de Vélez. Vélez sigue peleando el campeonato. Vélez 1, Boca 0. Aquí la tiene Martínez. Sigue Martínez. Martínez. Lo define, lo define, lo define. Cantalo, cantalo, cantalo. Gol de Cristaldo. Gol. Gol de Vélez. Lo define Cristaldo. Sí, Cristaldo. A los 19 minutos, en un minutito. Vélez se pone arriba, 2 a 0. 2 para Vélez. 0 para Boca. Señoras y señores, el fútbol argentino también lo quiere a Vélez para pelear este campeonato, para pelear este torneo. Vélez, el equipo del Tigre-Gareca, acaba de derrotar a Boca. Al Boca de Ischia, por lo menos hasta ahora, por 2 a 0. Este resultado no viene bien porque veníamos de tres resultados negativos. Y bueno, hoy conseguimos los tres puntos de vuelta y seguimos ahí en la lucha del campeonato.